Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, dame otra Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga Yo conocí a un cocinero que me tocaba mavita Los días, semanas, meses, años Y yo aquí en Santo Domingo quedé tu amor esperando Hasta ayer que me contaron que con otro te has casado Juliana, eh, Juliana, qué mala eres Qué mala eres, Juliana Juliana, qué mala eres En el barrio La Cachimba se ha formado la correra En el barrio La Cachimba se ha formado la correra Allá fueron los bomberos con sus campanas Sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas